El narcotraficante gallego Sito Miñanco El narcotraficante ha tenido que ser intervenido en el hombro por un impacto de bala. También está ingresado el presunto narcotraficante que inició el tiroteo con cuatro impactos en las piernas. La vida de ninguno de los dos corre peligro. Como decís, la operación sigue abierta y sabemos que ya son al menos 30 los detenidos entre Galicia, Cataluña, Madrid y Andalucía. Entre ellos Sito Miñanco en semilibertad desde 2015 y también su número 2. El miércoles los detenidos pasarán a disposición de la Audiencia Nacional, que es quien instruye las diligencias. Sito Miñanco ha sido detenido a primera hora de esta mañana cuando entraba a trabajar en un aparcamiento subterráneo de Algeciras. Estaba en tercer grado, dormía en un centro de internamiento y pasaba el día en el parking. Ahora está en los calabozos de esta comisaría a la espera de ser puesto a disposición del juez de la Audiencia Nacional, previsiblemente el próximo miércoles. Esta operación es una de las más importantes que se hayan llevado a cabo. Operación contra uno de los grupos criminales más fuertes y peligrosos. Sito Miñanco estaba a punto de finalizar una condena de más de 16 años por un alijo de 3.700 kilos de cocaína en alta mar. Sito, habla un momento conmigo. En estas imágenes exclusivas de Televisión Española le vemos disfrutando de su primer permiso penitenciario en 2011. Hablar de Sito Miñanco es hablar de la historia del narcotráfico de las enrías gallegas. Empezó con el tabaco, como casi todos los capos gallegos, y se pasó a la cocaína al hacer contactos con narcos colombianos en su primera entrada en la cárcel. En su villa natal, Cambados, alternaba su trayectoria de patriarca del narcotráfico con labores benéficas y sociales. Aquí le vemos en su faceta de ciudadano honorable, recibiendo homenajes populares y cuando financiaba el Cambados Club de Fútbol. La Fiscalía Antidroga ha confirmado a Televisión Española que le seguían la pista desde hace algún tiempo y que ahora tiene pruebas suficientes para mandarlo de nuevo a prisión por unos cuantos años.